La Biblia No hay nadie cerca, que la cosa, que la cosa que me dice, que la cosa que uno me dice, no salgan por esa puerta. Tentame con tu cabello, a la esquina de tu cama, que aunque el cabello se rompa, haré ver que esto ya está. Creo que el cabello se rompa Para ver que estoy atando Dime mi nombre Pon tu cuerpo contra el mío Ya que lo malo sea bueno Y un furo lo bendecido Dame reza sobre tus cuerpos De la esquina de tus camas Y en el último momento Dime mi nombre a la cara Y en el último momento Dime mi nombre a la cara Dime mi nombre a la cara Jolly, 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 jolly Jolly, 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 jolly ¡Vale! Yeah, ahí tenia a Isa, di mi nombre ¡Enhorabuena! Gracias por ver el video.